sed bienvenidos pájaros aquí perdiz now desde el nido bueno aquí estamos de nuevo vamos a exponer me dio por jugar a estos juegos al half life este es el blue ship en el que eres el policía no hay un porqué la verdad simplemente es que estaba pues que no sabía no sé qué grabar estoy lo has perdido cabrón estaba pues mira no sé qué grabar vamos a probar juegos antiguos así que voy a grabar esto un gameplay de la black mesa ahí estoy entrando ya que se supone que soy ese tío de ahí ya no está se supone que soy yo o al menos esa skin tengo y bueno simplemente pues eso no estoy bajando un par de juegos creo que voy a probar el gameplay del de esto como se llama el de space 2 que lo tengo lo estoy descargando para para jugar y hacer hay un gameplay bueno de terror que según veo el el slender ha gustado así que vamos a intentar cosas de ese tipo que la verdad es que a mí me mola todo esto que claro game mover puntazo las cosas que van pasando cuando vas por aquí en el tren este súper raro pues eso voy a grabar pues te dice te digo a veces también tengo que grabar cuando consiga a alguien con quien jugar porque si no sólo es aburrido pues tengo que grabar esto de the space a ver qué tal qué tal va y no sé ya veremos si alguien se le ocurre algún juego si de terror poco conocido porque la verdad es que todos son muy conocidos ya y todos hay alguien que ya los ha jugado pues que me lo diga y yo tranquilamente hago hago un gameplay sobre todo si es de terror señor de terror pues eso también pero a ver si llegamos al objetivo si hay que empezar a trabajar como no en serio a ti para que pase ese venga va pasa hombre pasa como odio el principio de los half life tira coña bueno están investigando ahí los tíos esos aquí parece que vamos a llegar a ver si hay suerte y es aquí ya si no se bloquea claro está ahora hola ah vale que se supone que está checando adiós mi calhón calhón me llama todo ya vale vale soy oficial de seguridad sí señor a pegar tiros se va a dar nivel 3 a ver si llevo vale parece que hemos llegado Es, mira, ahí delante. Uy, ¿qué ha pasado? Se ha roto algo. ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Cómo va ese con el toro? ¿Estás loco, tío? Ah, persona... Ah, mira, ese supongo que es el Gordon Freeman. Sí, 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 creo que sí. A ver. Si me dejan bajar. Voy a esperar a que se despliegue, que si no me caigo. Vale. Ya tengo que esperar a que pase ese tren. Dale, tío, ábreme. Bueno, pues me espero a ver al Gordon Freeman. Míralo, míralo. Se mueve raro. Gordon, no te encuentras bien, ¿verdad? ¡Gordon! ¡Gordon! ¡No! ¡No vayas! No sabe lo que le espera, pobre hombre. A ver. Si os acorde... Bueno, si habéis visto el Half-Life, si habéis jugado... En la parte esta... Cuando pasas tú con el Gordon... Se vea al policía dando golpes a la puerta. Vale, vale. Lo que tú me digas. Sucks... Buenísimo este juego. Vamos. ¿Hacia dónde? Solamente me lo ha dicho, pero como mi inglés es nulo, no me he enterado. A ver. ¿Por qué no me dejas? Vale, pues por el otro lado. A ver qué encontramos. La sala de descanso del personal. Vamos bajando. A ver, por aquí. Aquí. Aquí estamos. ¡Hola! Vengo a fichar, cabrón. Joder, pasa de mí. A ver tú. También vais a pasar de mí. Vamos en busca... Ah, mira los baños. A ver si aquí encuentro. Buenísimo, tío. A ver, no hay uno que sea el mío. ¿Cómo me llamaba yo? No, Lombardi. No. Uy. No, parece que no hay ninguno que sea... Ah, míralo. Aquí está. Coño, qué susto. Lo que se supone que es mi esposa esto. Shalhoux. Vale. Va como loco corriendo este hombre. Bueno, parece que... Ya estoy preparado para el servicio. Vamos por aquí. Ahí estamos. Vamos a empezar... El trabajo. Tengo linternas. Armería, armería. Hay que prepararse para lo que va a pasar. A ver... ¿Me dejáis? Sí. Tú. Hola. Venga, dame algo. Uh. Puta madre. Vamos a pegar unos tiros. Aquí. No. Munición. Munición. Soy un crack. Si es que soy... Qué cabrón es, tío. Qué cabrón es. Uy. Ah, vale. Para acercar. Oh, qué... Qué logrado, tío. Juan. Vamos a empezar... El half-life. Tiene que pasar la catástrofe. Si no, esto no... No tiene gracia. Vamos hacia aquí. Me pregunto qué debería estar haciendo este cuando pasó todo. Uy. Ah, cámaras. ¿Cómo salgo? Vale. Acabo de quedar atrapado en una cámara. Uy. Dios, he pegado un tiro, creo. A ver esta cámara. Mira el Gordon Freeman. Ah, no. No es el Gordon. Es otra. No. Ah, vale. Simplemente sale solo. A ver aquí. Ah, mira. Ese sí que es el Gordon Freeman. Hola, Gordon. Qué cabrón es, tío. Ah, no. Vale, ya. Déjame salir. Parece que aquí no hay nada. Vamos para arriba. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Uy, mierda. Vaya un poli. Se me va. A lo mejor tú. No, por ahí he venido. A ver si... No, por aquí. A lo mejor tengo que irme. No había un sitio que no me dejaban entrar. O estoy solo... Sí, ves. Ahí. A ver tú. No quiero nada. Ahora, ahora. A ver si me deja... Ah, vale. Laboratorio. Perfecto. Ya me dejé entrar. Estoy listo. Con la pistola desenfundada yendo por los pasillos. Tú no vas a decir nada. Tú no vas a decir nada. No lo sé. No lo sé. No. No. Nada por aquí. A ver si... Otro traería de descanso. Ah, mira. Vale. Tengo que ir a mantenimiento. Está claro que ha pasado algo. Me han dicho el qué. Pero no me he enterado. Así que... Simplemente voy a dedicarme a seguir. Coño. ¿Qué ha sido eso, tío? Quita. Uy, 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 uy. Dios, qué mal rollo. Qué oscuro estaba eso, no. Nada. Agua. Tío. Tienes que pasar ahora. Mira el gemán. Gemán. Ese también se encuentra mal, eh. Se mueve raro. Ya. Vale. Que baje el puente. Qué coño. Qué les costaba hacerlo en otro sitio. Todo junto. Vamos. Hay un mundo que salvar. A ver. Cargando. No. No parece que haya... Qué mal rollo el ruido. El sonido este. Mira. Aquí están. Estabais esperando. Vamos para abajo. A ver, también se salta. Mierda, no he leído. ¿Qué? A ver. Super... Guau, tío. Es que mal rollo de instalación. Mache. Uy. Qué ha pasado. Si no hemos llegado. No me gusta este sonido, tío. Level 4. Seguimos bajando. Uy, 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 uy. Están pasando todas cosas raras. Coño. ¿Qué ha sido eso, tío? Lo... 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 Dios, ha muerto. Oh, no, no. Aliens, tío. Válgame, válgame, no Dios, que coño está pasando, tío Mátalos Mátalos, compañero Que encima me va Ulo, ulo, ulo Ulo, pero que bestia, tío Uy, 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 que vamos a caer Vamos a caer, lo veo Oh, Dios mío Dios mío, no Dios, 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 Dios No hay frenos de emergencia, me cago Oh, Dios Qué épico No me acordaba de nada de este juego Oh, tío Oh, se lo estaco Ah, tío Oh, levántate Levántate Hay que matar a eso Oh, se ha ido Dios Una palanca, la típica palanca del Half-Life Vamos a ir con la palanca A ver si nos encontramos al perro ese Coño, a ver, se puede A ver si conseguimos Nooo Compañero, no sé cómo te llamas Coño, míralo Ojo de puta Uy, 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 son dos Sendo Ataque, ataque Uno menos No sé por qué me va como lento Listo Esta palanca es Una bestia Me parece que no hay nada aquí Pues yo sigo Ahora Ah, mira, munición Mirad, sí que sirvió ir destruyendo Coño Ya le daba lo que no tenía que darle Oh, Dios Pío la pistola, tío A ver, aquí se veía Bueno, supongo que era lo que tenía que hacer Preparar Seguir aquí Hola No, 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 no No voy a gastar munición para esto Muérete No sé por qué va lento Se me queda Ah, ah Qué tóxico esto A ver, qué coño le pasa a esto Esta No, esto no Qué coño, tío Hay que ir por Encima la mesa Acabo de saltar algo Tita sea Ah Joderones, qué escondidos están Rejas antibalas No, no Aquí está muerto Oh, mira este Bien, tío Ahora vuelvo a bajarte Ok, seguro que hay munición o algo interesante Ah, pues no Lo mejor era por donde se tenía que seguir Bueno, voy a dejarlo aquí Voy a ver qué le pasa Porque va lento A ver si Sigo con la serie y puedo arreglarlo Así que como ya sabéis Vuestra opinión Es muy importante Para decidir yo Si hacer una cosa u otra Así que Cuento con vuestros comentarios Vuestros likes Vuestros favoritos Si realmente os ha gustado el vídeo Y queréis ponerlo No os voy a obligar a nadie Y bueno Sin nada más que decir Me despido Venga Chao Chao